Para nosotros es un placer, una vez más, contribuir con la hermandad de la Veracruz y a su vez con la asociación de la sociedad de Linares. Creo que este es el tercer año que contribuimos con… Creemos que es una causa más que considerable lo que es la protección de lo que son los más importantes, que son las personas mayores y a su vez un poco los más desfavorecidos. Desde la empresa, nosotros nos sentimos muy orgullosos, somos una empresa que nos sentimos muy orgullosos de ser de Linares y qué mejor forma de devolver el orgullo que sentimos que, de alguna manera, repercutirlo sobre la sociedad y más en una cosa tan bonita como puede ser una obra social como esta. Nosotros somos una empresa joven que está en continuo crecimiento. Intentamos generar el máximo empleo y la mayor riqueza a nuestra ciudad y realmente en la situación que está la ciudad consideramos que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, por supuesto con una obra social como esta y luego aparte en el trabajo diario. Nosotros publicamos ofertas para nuestras distintas estaciones de servicio, actualmente tenemos estas estaciones de servicio y si el candidato es de Linares es al primero que se le hace la entrevista porque para nosotros es un punto muy favorable por ayudar a nuestra ciudad en la medida de lo que podemos. Nosotros ahora mismo dentro del sector energético somos de la empresa que más rápido crecimiento está teniendo y nos sentimos muy orgullosos. Esperamos contribuir muchos años porque eso será señal de que todo va según lo previsto. Y sí quiero hacer una mención por las personas que trabajan con estas personas mayores y con personas que tienen dificultades porque consideramos que hacen un trabajo muy difícil y a su vez admirable. Me parece que es un gran trabajo lo que estáis haciendo y desde la hermandad os doy la enhorabuena. Pues desde la hermandad de la Veracruz quiero dar las gracias a MLC, a José Luis y a Daniel porque ya son tres años los que están colaborando desinteresadamente con la hermandad. En el primer momento que nos dirigimos y explicamos nuestro proyecto al gerente de la empresa, a José Luis, quedó encantado y se comprometió con nosotros a una participación que está llevando a cabo, como hemos dicho, ya durante tres años. Es un orgullo para nosotros como linareses y como hermandad que una empresa de Linares se vuelque socialmente con Linares, como lo está haciendo. Como veis, la empresa está en todos sitios y de forma social. Antes hablábamos de Daniel y yo que realmente lo que estamos haciendo es devolver a la sociedad una cosa que ya nos ha dado a nosotros anteriormente. Con lo cual estamos intentando contribuir al bienestar de una serie de personas que por estas circunstancias de crisis están más desfavorecidas. Vuelvo a decir, agradezco a la empresa MLC y a cualquier empresa de Linares que esté dispuesta a contribuir con nuestro proyecto, que estamos abiertos y que muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a empezar a conveniar con las distintas asociaciones sociosanitarias para aquellas personas que estén o no puedan acceder al tipo de cuota de la asociación o que no puedan disponer de una serie de tratamientos por su situación, con esta aportación y con lo que hemos hecho de otro tipo de eventos y de formas, intentar paliar estas necesidades o intentar pagar tipo de cuota para que tengan acceso a los servicios que las personas necesiten.